Aquí presentamos los 5 mejores toallitas húmedas para perros. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. PP Art Batal Natural Té Verde Hoja Aseo Toallitas. Fabricadas con altos requisitos de calidad, estas toallas son completamente ideales para limpiar mascotas y también gatos domésticos. Tienen una fórmula que cuida la piel de tu mascota familiar además de ser apta para limpiar cualquier componente de su cuerpo. Número 4. Milagro de la naturaleza de sodorización toallitas de baño. Si desea tener una mascota ordenada también después de jugar durante horas en el jardín, este producto puede ayudarlo. Es un pack de toallas multiusos que sirven para deshacerse del indeseable olor que se acumula en el pelo canino. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Toallitas Humedas Malacetic, paquete de 100. Este artículo es muy recomendable para limpiar las patas de las mascotas de su familia de la suciedad y el barro del jardín y, además, es muy ideal cuando el cachorro tiene gérmenes o hongos. Es realmente adecuado para pieles sensibles. Número 2. 8 pulgada 1 Perfect Coat Bad Bipest Dog de Odor y Zing TNT by Perfect Coat. Las toallitas limpiadoras de la marca Perfect Coat son ideales si tienes un perro mascota ruidoso que se ensucia la cara y también las patas con la cantidad de agua que salta en el camino. Son de excelente calidad y rendimiento. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Petkin Rostro y Cuerpo Toallitas. Si pretendes quitarle el polvo y los olores a tu perro, estas toallitas higiénicas para animales son las más ideales. Consiste en lanolina, aloe vera y también ayuda a la cara, ojos, oídos y patas. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.